¿Y un spoiler qué es? ¿Hasta cuándo se considera spoiler? A mí me suele molestar bastante que alguien venga y me destripe el final de una película, una serie o lo que sea, o me cuente algo importante. No tengan miedo, aquí los spoilers sí los cuentan, me los como yo solito. Luego se edita el vídeo y ya sabes que eso funciona muy bien. Venga, vamos. ¡Suscríbete! Pero no sé lo que es un spoiler. Bueno, cuando te hacen un spoiler... ¿Spoilers? Spoiler. ¿Es en inglés? Spoiler, sí. ¿Es en inglés? Spoiler. Cuando te hacen un spoiler es cuando te destripan o te cuentan algo de la película súper importante. Ah, que te estropean el final. Sí, fatal. Me jode mucho. Lloro, literalmente. ¿Te puedo decir que a mí el spoiler me la suda? Mucho, te lo puedo decir aquí mi amigo. No soy de esas personas que le joda excesivamente, o sea, es como bueno. La verdad es que suele dar bastante por el culo. Pues mucho, la verdad, no. ¿No te da igual? Sí. ¿Te da igual, por ejemplo, que yo te cuente el final de algo ahora mismo? Pues sí. ¿Te daría igual? Claro, después lo veo otra vez. O sea, no, no, no. Yo le hago así con el micrófono. ¿Qué le haría a esas personas que te hacen un spoiler de algo? No se puede decir en cámara. Yo he de enfadarme un ratito. ¿Sin violencia? Sin violencia. Hombre, me molestaría bastante, pero no me enfadaría ni... ¡Yo quiero violencia! Hombre, ¿qué le harías? ¿Qué le mataría? Pero en broma. No, claro, claro. Broma, broma, broma. Yo también, yo también, entonces, sería un asesino en serie. Eso, exactamente. Claro, no, no. Que ya si encima te cuentan en el final, peor todavía. Dejate de hablarle a esa persona. Vamos, mínimo. No llego a ese punto, pero le digo, no lo vuelvas a hacer. Soy el único que deja de hablar a la gente cuando le cuentan spoilers. Algunas veces es mi madre, entonces no es cuestión de que la deje de hablar. No, a las madres nada, por favor. Yo tengo amigos con los que ya no me hablo. Por spoiler. ¿Por el spoiler? Por el spoiler. Estoy empezando a canalizarlo, empecé a ir al psicólogo, el psicólogo me dice que no hago bien haciendo eso. Y por eso estamos haciendo este tema. Porque yo no sé si es cosa mía, porque hay veces que me pongo incluso agresivo. Hombre, para eso por estar agresivo. Yo me acuerdo de un amigo mío con el que me llevaba, que me acuerdo que me soltó un spoiler tan gordo que estuve en mazo de tiempo sin hablarle. ¿Ves? Eso es a lo que me refería. Le estaba diciendo a todo el mundo, a todo el mundo que ha pasado por el micrófono de Giteando Cines, que he dejado de hablarle a la gente porque me hayan contado un spoiler y nadie lo entendía y por fin tengo una persona que lo entiende. Por ejemplo, la última de Infinity War me hicieron un spoiler y eso no estuvo bien. Eso no... ¡Hostia! Eso no estuvo bien. ¡Los vengadores no, por favor! ¿Y a esa persona le sigue hablando? Eh, sí, sí. Se la devolví luego con otra, pero sí. ¿Con cuál? Eh, no me acuerdo ahora cuál fue, pero me dijo que tenía ganas de ver una película y se la devolví entera. ¡Bien hecho! Sí, en general, jode, jode un montón. O sea, habría que acabar con toda esa gente. Habría que acabar con todo. ¿Con todo? ¡Con todos! ¿O te empezaremos? Bueno, ¿qué serie o película tienes pendiente ver dentro de poquito y tienes miedo a estar algún día, porque supongo que estás estudiando por tu edad y dices algún día en clase me van a fastidiar tal? Sí. ¿Por ejemplo? Merlí. ¿Merlí? Sí. Vale. Yo me sé el final de Merlí. No, no, no. No lo digas. Yo creo que la peli esta de Roma, que sí que la tengo así, como que me gustaría mucho verla. Y ya están todos mis amigos, que sí, tienes que verla, que sí, no sé qué. Eso me da un poco de cosilla. Yo la he visto. ¿Has visto, por ejemplo, la última película de Netflix interactiva tan famosa que se ha hecho Bandersnack? No, no la he visto. ¿Y por cinco euros? No. ¡Bien! ¡Ganamos los cinéfilos! Bueno, ¿te puedo contar el final al oído? Sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, que no te molesta tanto. Porque esa no la veo. ¡No! ¡Se ha vendido! ¡Se ha vendido por cinco euros! Por cinco euros te cuento el final al oído. Es que cinco euros... ¿Cinco euros? Cinco euros no es nada. Es uno de los finales. Tiene muchísimo. Podría ser más malo. Pero bueno, te he contado sinceramente el que me salió a mí primero. Además se te va a olvidar. Cinco no. Agarra el micrófono. Lo que lleves encima. ¿Cuánto llevas? Juanjo, la carterilla está mágica. Tengo el catáfono, si quieres. ¡Quince! ¡Quince euros! ¡Quince! 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 ¡Le voy a destripar el final de Roma! ¡La de Netflix por 15 euros! Vale. ¿Eh? No me hace caso nadie. Ni mi madre. Espera, un segundo. ¡Mamá! ¡Madre mía! Bueno, pues nada. Pues qué se le va a hacer. ¿Y la vas a ver? ¿Aún así la vas a ver? La voy a ver. Porque ya, pues, por tener mi propia opinión. Bueno, de todas formas no te molestaba mucho. Bueno, pues toma. Tu diez. Diez me das. Sus quince. Me haces rebaja. Sus quince. El vídeo más caro de la historia de Jipeando Cine. Muchas gracias. Nada, a ti. Es que me han destrozado películas que he soñado con ellas. Que soñaba con ellas y me la han destrozado y he dicho... Ah, pues si has soñado con ellas es porque la tenías que haber dirigido. ¿Sabes? Normalmente cuando... Este hombre sabe lo que dice. Pues a mí me destriparon, concretamente, me destriparon Gladiator. Gladiator. O sea, la tenía que haber dirigido yo y no Rayleigh Scott. Me parece increíble, ¿verdad? Y ahí sí que... Ahí sí que sí. Yo ahí estoy contigo. Que más vestía el hijo de puta. A mí cuando... Uf. Sí, sí. Vestía como muy derromado. Al lado del César, es verdad. Vestía como... Y encima con las mangas, con el calor que... Con el frío que hacía, estaba ahí. Ahí que pica. Tú que revisas. Y esto es lo que piensa la gente sobre el spoiler. Hay gente a la que no le importa un pimiento que le cuente en el final de las cosas. Puedes seguir viendo más vídeos o suscribirte. Vamos a seguir saliendo a la calle, aquí, en Jipeando Cine.